Sebastián le pregunta a Doña Carmenza que qué fue lo primero que hizo Gaviota después de que salió de Café Sport. Doña Carmenza le cuenta a Sebastián que cuando Gaviota salió de Café Sport, ella pensó que iba a conseguir trabajo muy rápido, pero que en todas partes le pedían referencias y las únicas referencias que ella tenía eran las de Café Sport y que luego se puso a vender enciclopedias pero que eso no le alcanzaba para nada y ahí fue cuando la embargaron. Sebastián le pregunta que por qué no recurrieron a nadie, pero Doña Carmenza le dice que él sabe que ellas dos están solas en la vida. Sebastián le pregunta que qué pasó con Giancarlos, que qué se hizo. Esta le dice que Giancarlos se perdió, que no ha vuelto a saber nada de él. Y luego Sebastián le pregunta que si Gaviota no ha vuelto a tener algún amigo o algo así preguntándole como si usted tuviera un novio, pero Doña Carmenza le dijo que desde que ella se enamoró de él nunca más se ha vuelto a enamorar. Gracias. 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 Gracias.